Bueno, a todos los amigos de Metrópoli Online, una invitación especial para que a través de Metrópoli Online conozcan nuestra estrategia Convivencia para la Vida. Hoy Bogotá le presenta a todo Colombia un documento con el que recoge las experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas que hemos tenido en estos años de trabajo para la implementación del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entonces, estamos presentando ese documento a toda la ciudadanía para que puedan revisar y aportar a la convivencia de Bogotá y del país. La red distrital de convivencia es una herramienta que nos permite crear sinergias entre diversos actores para fortalecer liderazgos que permitan reconocer e identificar iniciativas de convivencia en los diferentes territorios y localidades. Es así como, a partir del reconocimiento territorial de las bases comunitarias, porque nuestro actor clave es la comunidad, buscamos que las instituciones, la academia, el sector privado y la sociedad civil puedan entrelazar conexiones que nos permitan fortalecer acciones de convivencia y asimismo generar territorios más pacíficos en Bogotá. Trabajar el tema de riñas siempre es importante porque, sobre todo, prevenir una riña permite que se inscriba en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, permite prevenir algo que a futuro puede ser una lesión, puede, y lo hemos visto como en las historias de las personas con las que trabajamos en territorio, puede resultarse en un muerto. Entonces, prevenir una riña es prevenir todo eso que puede venir detrás. Entonces, pues la invitación que hacemos es a pensar en cómo disfrutar de la ciudad, de cómo disfrutar Bogotá, de sus espacios verdes, del espacio público, de la gente que vive acá, de la gente que visita la ciudad, y de eso se trata la convivencia, de poder tener mejores razones para encontrarnos, de tener espacios más disfrutables para todos. Uno de nuestros ejemplos más grandes es la atención con población bicitaxista, donde iniciamos un proceso para fortalecer relaciones con la comunidad, seguridad vial, y fortalezas interrelacionales con el bicitaxista y la comunidad. Este proceso lo iniciamos en el portal del norte, ya estamos abordando la localidad de Suba, y empezamos a implementar en la localidad de Fontío. Que buscamos generar unos grupos motores, unas personas que tienen la capacidad instalada en los territorios frente a los temas de manejo emocional, resolución pacífica de conflictos, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como una herramienta de construcción de paz y convivencia en los territorios, y que puedan multiplicarse con sus pares y nos puedan llegar a otras localidades, y pues estamos buscando el día de hoy que llegue a otras ciudades. Entonces, en este proceso completo que tenemos de, como podríamos leerlo, como una macroestrategia de abordaje y de reducción de riñas en sectores de rumba, hemos trabajado luego del piloto, se hizo en la 116, y luego de ese piloto, entonces empezamos a trabajar entre otros tres lugares, galerías en la localidad de Teusaquillo, modelia en la localidad de Fontibón, y Suba Centro en la localidad de Suba. Allá hemos implementado, pero también es importante resaltar que hemos territorializado la estrategia, porque si bien hay unos fenómenos que son similares, que se replican en distintos lugares en el entorno de rumba, no podemos omitir que los lugares son diferentes, que tienen poblaciones diferentes, y que los fenómenos también tienen sus particularidades, que necesitan ser atendidas de forma individual. Bueno, empezamos primero reconociendo que es el venir a otro país, a otra ciudad, y empezar a relacionarse. Uno de nuestros ejercicios que hicimos en la localidad de Bosa, fue identificar cómo se vive la convivencia en Venezuela, y cómo la empezamos a ver aquí en Colombia. La existencia de un código que ellos no tenían en conocimiento, y cómo también ellos buscan abrirle las puertas de confianza a que nosotros como bogotanos podamos tenerlos en nuestro territorio. Y de ahí que la política pública se denomine nuevos bogotanos y nuevas bogotanas, es porque ya hacen parte de nosotros. Y buscamos fortalecer esas relaciones de comunicación con ellos. Nuestra estrategia Convivencia para la Vida la hacemos en la calle, con ustedes, con la gente. Los invitamos a que visiten nuestra página web de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Tenemos un equipo de trabajo por cada localidad de la ciudad. Luego va a ser muy fácil que establezcamos un vínculo para poder trabajar juntos. Gracias.